Hola amigos, aquí les estoy mostrando mi nuevo video para que vean el progreso de mi álbum Como pueden ver se los voy a mostrar Está casi completamente, está casi completo, bueno lo tengo completo nada más que hay un pequeño problema No recuerdo donde dejé las coras que van allí, ya que esas vienen en un set, las agarré en un set de plástico Y no recuerdo donde está la verdad, que hice movedero de cosas, pero ya está completo, ya todos los estados, los 50 estados están Y no más faltarían esas de ponérselas, las adicionales, así es que se mira hermoso realmente, para serles sinceros Y pues, wow, estoy enamorado de él, ya está cada una Duré, si no mal recuerdo, como de dos a tres semanas para completarlo Así es que, espero y que les haya gustado el video primero, donde les mostré la que ya les había colocado Y pues también, este, quería darle las gracias a todos los que, a todos los que me han, este, agregado nuevamente Y que siguen mis videos, muchas gracias, por favor compartan mis videos Y también tengo un grupo en, en, en Facebook, donde les ayudamos a los principiantes Así es que, si alguna persona quiere ser parte del grupo, lo invito a que se una Así es que, muchas gracias Y este es el final de mi álbum, y así se ve Wow, se mira, se mira muy bonito Así es que, muy pronto, el siguiente, los siguientes que estoy llenando, estaré subiendo el video final Así es que, en el Facebook estaré publicando las fotografías ya con todas las maneras puestas Cuando las encuentre Así es que, gracias, comenten, califiquen y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!